Siguiente hora informativa y a la vez lo invitamos para que también nos escuche en Radio Cadena Sonora 96.9 FM. Continuamos. Durante las últimas semanas hemos estado informándoles de las últimas novedades en el caso Portillo. A esto el expresidente Alfonso Portillo dice estar detenido desde hace un año y medio ilegalmente. Esto porque se pidió una orden de extradición sin fundamentos legales. ¿Qué es lo que estamos alegando? Que tanto la CICIG como el Ministerio Público, como Relaciones Exteriores de aquí, como la Fiscalía de Nueva York, pidieron mi extradición sin fundamento legal. No hay fundamento legal para pedir mi extradición. Yo estoy detenido ilegalmente. Por eso presentamos el habeas corpus. Entonces, ¿qué hace el juez federal? Le dice al fiscal que explique en qué se basó para pedir la extradición del licenciado Portillo. Yo no sé si ahora queda absolutamente claro, porque ningún periódico lo ha podido decir. Menos una abogada que sale hablando hoy, que lo que le recomiendo es que estudie más porque lo que dice da pena. Lo que estamos discutiendo es que no existe acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala en la convención para extraditarme por lavado de dinero. Porque Estados Unidos renunció con carta del presidente Bush y firma de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de que no utilizarían la convención contra la corrupción en procesos de extradición. Entonces se me pidió ilegalmente. La CICIG jugando con Castrezana, jugando con el Ministerio Público de aquí, sorprendieron a un fiscal de los Estados Unidos en Nueva York para pedir mi extradición. Gracias.